No hay jugo. No hay jugo. Bueno, bueno, bueno. Necesito que me saques de acá porque es paciente. Sí, sí, vamos, 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 vamos. ¿Qué pasa? Que me da vergüenza, ahora sí. Siento que nos están mirando acá. Tengo la sensación... Sí, sí, sí. ¿Por qué no vamos a otro lado mejor, eh? Bueno. ¿Qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? No, me da la sensación que me estoy olvidando de algo, no sé. ¿Qué? No sé, no sé. ¿Por qué nos íbamos? Nos estábamos yendo. Nos estábamos yendo, sí, sí. Quería que nos vaciamos porque acá hay mucha gente y me ahoga esta casa. Claro. ¿Sabes por qué? Porque somos de otra clase social, porque somos diferentes y con otra... Tenemos otra vida, somos más sencillitos. Tengo una idea. ¿Qué? Encontrémonos en una hora en el pasaje de los besos que hay en un galpón. No, ahí no. ¿Lo conoces? No. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces encontrémonos ahí. No. Sí, sí. Bueno, sí, dale. Qué indeciso. Nos encontramos ahí en una hora no se habla más. Nos vemos. Chau. No me digas así. Ya te pedí perdón. ¿Pero qué te pensás? ¿Que esto se arregla con un perdoname? ¿No te das cuenta que por tu mentirita inocente nos clausuraron, nos metieron en cana? Me dejaste sin negocio. ¿Entendés eso? ¿Entendés eso? ¿Entendés eso? ¿Qué vas a entender si tenés 15 años? Dios mío. Obvio que entiendo, nene. Soy chica, ¿eh? No, tarada. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? Tengo un montón de problemas que resolver, así que andate, por favor. No, no, no. No está clausurado, ¿eh? No. Estamos... Adentro están reformando, es eso. En unos días sabemos. En unos días, en serio. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que esto es culpa tuya? ¿Te das cuenta, nena? Bueno, pará. En todo caso, ustedes no tenían las cosas en regla. No fue solo por mi culpa. ¿Sabés qué, Basta? Está bien, está bien. Todos cometimos errores. Pero ¿sabés lo que me da bronca a mí? Que me mentiste. Me mentiste a mí y nos mentiste a todos. Nos tomaste por imbéciles. No te quiero ver más. Andate, por favor. ¡Andate! ¡Bravo! Por favor, dame otra oportunidad. No, no, no. Yo no tengo 15 años para andar jugando. Lo lamento. ¡Andate! ¡Andate! ¡Lenta! ¡Lenta, por favor! ¡Mira cómo me decate! ¡No me puedo parar! ¡Ay, Dios mío! Primero venía en enjabonamiento y después enjuagamiento. ¡No! ¡No, anda un muero! ¡No! ¡No! ¿Qué hiciste, chiquero? ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, bichuelo! ¿Por qué me voy a desbalar? ¿Qué me voy a desbalar? ¡Mírenlo! ¡Qué es esto! ¡Yo los he hecho! ¡En la puerta ni cuarto! ¡No me moletes vos también! Porque si netas me siguen molestando con él me va a bañar, me voy a ir yo solo, pero a China. ¡Y vos! ¡Mirátelo! ¿Por qué me tuvo que mentir así? ¿Por qué me engañó así? Si yo estoy al lado para contenerlo, ¿por qué me hizo esto? Parece que yo estoy condenada a sufrir. Yo sé que él está saliendo con mi hermana hace un montón de tiempo y sin embargo lo banco y todo. ¿Por qué me engaña de esta manera, seca? Delfina, por favor, ¿cómo podés soportar que te engañen de esta manera? Es una humillación, ¿sabés qué? Hay que desenmascararlo a Max. Eso hay que hacer. ¡Sí, pero no! ¿Por qué no? Porque no podés ir a hablar con él, porque él odia las ataduras y se da cuenta que yo le estoy presionando y que estoy encima, me va a dejar y yo no lo soporto. Delfina, es lo mejor, hay que hablar con él. No, ya sé, pero por eso yo inventé que ella quería ser tu novia, ¿entendés? Porque yo pensé, si él se da cuenta que están juntos, se va a alejar. Sí. Pero no lo hizo y yo me quiero morir. No, está bien, mirá, yo de él puedo esperar cualquier cosa, pero de ella... ¿De ella? ¡Ella! Por favor, ya sea la santa, de poco no te distraes. No sé, no sé, a lo mejor tiene que ver con el olvido, con esto que está pasando. Es una mentira. Todos inventos de ella, ella como que se hace así, la buena, la buena, yo amo a los niños, qué linda que soy, y después te das cuenta que es una perversa, fría y calculadora. Una perversa, fría y calculadora conmigo. Conmigo, con vos ponele, no, como vos es divina, es un amor, es atenta, pero conmigo, conmigo ella parece que disfrutara haciéndome sufrir y seduciéndola. Voy a hablar con más. ¡No! Pero por qué... No, no, por favor, porque no, porque me va a dejar y yo lo amo tanto, ya perdí la dignidad. Está bien, Delfina, yo de vos no voy a hablar. No. Pero no puedo permitir que siga usando a Florencia. Perdóname. ¿Florencia? Sí. No, sí, tenés razón. ¡No, tío, no, tío, no, tío, no, tío, no, tío! ¡Este negro congoleño me dejó plantada! ¡Y no sabes que a Malana Torres Oviedo, viuda de Santillán, nadie la planta! Bueno, una vez sí, cuando era chica, pero era muy indefensa. Y otra vez... ¡No me importa, ya me va a escuchar! ¡Negro, sucio, ya me vas a leer! ¡Mamá! ¿Qué? Máximo me mintió. Me está engañando con Florencia. ¡Nunca se fue de viaje! ¡Perdimos! ¡Mamá! 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 ¡Vos también, Tomás! ¡Vos también estás en contra de mi mure íntima! ¡Por favor, te lo pido! ¡No me molestes! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Esto es una pinta de hielo! ¡Mamá, me voy a parar! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Usted sea artista de hielo, equilibrista de circo! ¡Que no caer detrás te confieso todo el jabonado! ¡Mamá, sí! ¡Claro! ¡Yo tengo mis medias de puti antidelizantes con acá! ¡Vamos para no quedarme con eso! ¡Me pueden dejar en paz con mi mure! ¡Por favor, se los pido! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué está pasando con la mure? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Está muy mojado! ¡Vete a los labos! ¡Pues tiene una baranda! ¡No me molestes más! ¡Se pueden ir todos de acá! ¡Qué humor! ¡Mene, ¿qué tenés? ¿Qué te pasa? ¡Mira, eh! ¡No pedí respeto a una mujer anciana y mayor! ¡Imediatamente iba a bañarse y limpia a cuarta! ¡Sabes qué! ¡Me tenés harto con tu baño, Greta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué heredita! ¡Mira, es que no vas a vender más chocolate! ¡Sí, que me están pidiendo un montón! ¡Ay, ya! ¡Sí! ¡Vaya que como Martín termine con esto, me tiró un balde de crema en Juárez y terminó con el baño! ¡Chiquita! ¡Me parece que el conde se pasó de la raya! ¡Pero yo no voy a perderlo así nomás! ¡Mamá, sé algo! ¡Pensá! ¿Yo? ¿Qué, Pacho? ¡Mara ley! ¡Huviste como laucha de la Fritz en mansión! Estuviste en un bar de trampa esperando dos horas doce minutos. ¿A quién esperaba mi esposa a la una? ¿A quién esperaba mi esposa a las dos? ¿A quién esperaba mi esposa a las tres? ¡Baza! ¿Me estuviste siguiendo, Fisbón? ¡Por supus! ¡Digo, para ganísima! ¡Digo sí! ¡Ganzo! Sentime bien, Maraléfica. Si estás pensando abandonarme, andá diciéndomelo. Así te mando el presidio con pito y cadena por engañadora. Estafadora, manipuladora, calculadora, contadora... ¡No, no te voy a engañar, mi amor! ¡No te voy a engañar! ¡No te voy a engañar! ¡Yo te adoro! ¡Vos sabés que yo te adoro! ¡Salí, que te cueste! ¡Son, son! ¡Ay, me puede! ¡Tu vieja me recontra, puede! ¡No, vamos a... ¡No, no, basta de romanticismo! ¡Qué arco! ¡Ahora pasame la planchita! Por favor, mamá, no te dan cuenta. Tenemos que pensar qué vamos a hacer con esos mocosos de porquería. Yo le avisé a Florencia. Le dije, te seguís metiendo con Max y algo malo le va a pasar a esos chicos. Bueno, ¿qué? Congeladas. ¿Qué pasaría si los chiquijiles se enfermaran gravemente? Ponele. ¿Vos conseguir algún virus terrible y catastrófico? Te juro que odio tener que reconocer esto, pero... El estúpido tiene razón. Vos me podés traer así el peor, el peor virus que haya. Por supus y jastra. Tantilanqui. Para Leitch. Mi ganso. Adiós. Adiós. Buen amores. Lo del virus no está nada mal, chiquita, pero a mí me parece que no alcanza. ¿No? No. Ya que Max no sabe que vos sabés que él está acá, ¿no se te la negaba? La madre amada. Que ama a los chicos, que los adora, que los cuida, ¿entendés? Sí, pero no entiendo cómo voy a hacer eso si no sé que está acá, supuestamente. Pegate a la cardo, chiquita, ¿sí? Él está siempre atrás de ella, te va a ver. ¡La callo! ¡Acá estás! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡No me importa ese dedo, feliz! ¡Mirá, mirá! ¡Oh, pobre dedito, pobre manito! A ver, este comió pan, este lo compró, este lo trajo. Qué feíto es ser siempre la perdedora, ¿no? Menú especial para la señora Malala, menú especial para pensionista uno, menú especial para pensionista dos, pensionista tres. Estoy harto de los pensionistas. Bueno, relajate un poquito, barista, ¿crees que te recuerde por qué hacemos esto? Porque necesitamos la plata. Y esta gente pagó una fortuna por un servicio especializado, se lo tenemos que dar. Así que siguen poniendo y cerrar la mano. Cuando mi señor recupere su fortuna. Su forma, porque lo que es para mí es un fantasma. No lo veo, no lo escucho, no lo siento, no lo huelo, no nada. ¿Te podemos hablar? ¿Ahora? Sí, a solas. Yo te escucho, tengo que seguir trabajando. Sí. Quiero que hablemos sobre Max. Ay, basta, basta con ese tipo. Se fue de viaje, no lo conozco, no sé quién es. No quiero escuchar más hablar de... No, basta, basta, no me mientas, no me mientas. Basta, disimulo. No le estoy mintiendo, te disimulo. ¿Con quién estabas en el jardín? Ah, ¿me vio? Sí. Con el plomero. Julio Manzanero, Manzanares. ¿El plomero? ¿Qué... ¿Qué tiene que ver el...? Ah, vos empezaste una historia con el plomero. ¿Eso me querés decir? ¿Qué? No, me estás mintiendo, me estás mintiendo. No le estoy mintiendo, se lo juro por mi mamá, por mi congregación de hadas. No, no estoy mintiendo. Bueno, me podés dar el teléfono de ese plomero porque tengo unas canillitas que arreglar en mi casa. No sé el teléfono, igual no sé si es muy recomendable, pero va a estar en el galpón del pasaje de los besos en un rato. Gracias. De nada. ¿Qué quería el metido ese? Hablando de metidos, volviste vos. ¿Por qué no te metés en tus cosas si seguís haciendo lo que tenés que hacer? Voy a hacer un llamadito, se termina con esta. Voy a buscar mi delantal, entonces. Hola. Robertiti, mi amor, ¿cómo estás? Flor, ¿cómo están? Yo estoy acá re chacha con mamá, pero los extraño. Ay, nosotros también te re extrañamos. ¿Estás comiendo rico? ¿Estás creciendo? Sí, sí, es que estoy re feliz. Eh, Flor, ¿de si me delfina sigue allá? Sí, lamentablemente sigue acá y parece que se va a casar con ese tal Max. ¿Ese tal Max? ¿Cómo estás con eso? ¿Cómo tengo que estar? ¿Qué me importa a mí? Ay, dale, Flor. Pensé que ya no te hacían la que no lo querías y más sabiendo cómo te quiere él. ¿Qué? ¿Cómo que me quiere? Eh, mirá, Flor, si te vas a hacer la tonta conmigo. Flor, hola. Cargo, te lo advertí. No me obligues a accidentar a tus chiquitos. Pensalo. ¿Qué le hice yo a esta para que quiera accidentar a mi chiquito? ¡Extlámara un guayo! ¡Me lo diré! Ay, congoleño malo, me dejaste plantada. Negro tenías que ser. Pero yo te voy a dar otra oportunidad. Ay, no te preocupes, chiquito. No te preocupes, que mamita... Mamita te sostiene. Igual, igual yo ya me voy. ¿A dónde te vas? No, yo te tengo, yo te tengo, mi amor. No, no te preocupes. No, no te asustes, chiquito. No, no te asustes, chiquito. Que te amo mucho. El congoleño. ¿Qué hace la bruja en la compu? Ay, florcita, florcita, pasaron demasiadas cosas. No me falles en esta. No me falles. Segundo, ¿qué haces acá? Ah, así que viajaste a Cricoragán. Así que ahora sos plomero. Eso es una basura. Pará, 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 pará. ¿De dónde sacaste todo eso? Me enteré. Y también me enteré que... que maltratás a Delfina. Y ella se lo banca, se lo banca. Y que hasta perdió la dignidad por vos. ¿De qué estás hablando? Se enteró de que la engañás con Florencia. ¿Qué te importa? Sí, me importa. Me importa porque estás engañando a dos mujeres que te aman y no se lo merecen. Te pido un favor, no te metas. No te metas. No, yo te pido a vos que no te metas con Florencia. Porque ahora sí tienes la oportunidad de vivir un amor sin trampas. A Flor, déjale en paz. Te aseguro que voy a pelear por ella. Ni se te ocurra. Yo voy a hacer las cosas bien, pero necesito tiempo. Así que, por favor, andá. Andá. Te voy a desenmascarar. Te voy a desenmascarar, pura. ¿Qué le vas a...? Yo te voy a desenmascarar. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? ¿De qué desenmascaraje están hablando? Yo te voy a contar todo. Segundo, segundo. Tené la cortesía, por lo menos, de que se lo diga yo. ¿Qué me tenés que decir? Sí, sí. ¿Nos puedes dejar a solas? Bueno. Pero contale todo, ¿eh? Y vos escuchalo bien. ¿Qué es lo que me tenés que contar? No entiendo. Que... Que le mentí. ¿Vos me mentiste a mí? ¿Con esa cara de plomero uruguayo bueno? No puede ser. Sí, sí. ¿Con qué? No soy plomero matriculado. Ay, bueno. ¿Y por eso te trataba así? Yo tampoco tengo el diploma de niñoles. Sin embargo, qué sé yo, me las arreglo. Sí, no. Es otra cosa. Hay otra cosa. ¿Qué otra cosa? ¿Qué pasó? Ya sé, me mentiste con... No te gusto. Es eso, con eso me mentiste. Me vas a gustar. Sí, eso es lo más lindo que conocí en mi vida. No, no, es que... A ver, yo soy rico. Soy de la nobleza. Pero ahora no tengo un peso, por eso estoy trabajando de plomero. Yo pertenezco a la alta sociedad. ¿Eso era? ¿Eso era? Sí, sí. Y me gustaría invitarla a pasear en el chat de un amigo, que es el único amigo con plata que me queda. ¿Y eso era todo? ¿Algo le tienes que decir? No, no. Hay más, pero no sé si... No importa que no sepas. No me digas más de usted y decime la verdad. Bien, yo... Sí. Yo lo conozco a Max. Lo conozco muy bien. ¿A Max? Bueno, y al final la cara no lo grabó. Para no aguantar más a Flor, gritándole ese y todo eso, ¿no? Sí, de verdad, sí, por eso seguro. Ay, la extraño un montón. La mis primos también. Yo no puedo ni ir a verlos porque no me puedo ni a sumar por la casa. ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo no te la puedo creer. ¿Pero qué pasó? ¡Ah, se cortó el agua! ¡Vos tocarte la llave, ¿pasó? No, si estoy acá, haciendo nada con vos. ¡Ay, ay, estos que cortan el agua! Yo no lo puedo creer. ¡Qué frío que hace acá adentro, Dios mío! El, Facha, así no te podés quedar. No, ¿no? ¿Va a venir el agua de nuevo? Eh, no, cuando la cortan, la cortan. El agua que va a venir del... ¿Sabés qué? Me voy a poner un poco de ropa y me voy al gimnasio de duchar. Sí, bañate de nuevo porque esos kilos de shampoo que tenés en la cabeza... ¡Ah, los kilos de shampoo! ¡No, mamá! Sí, claro, claro. Nos encontramos mucho en el golf, en las canchas de rugby, en Europa. ¿Ah, son muy amigos? Muy, muy amigos. O sea que se cuentan todas las cosas del corazón. Todo, todo, todo. Y me dijo que estaba perdidamente enamorado de vos. Que te ama como no amó a otra mujer en su vida. Entonces lo que dijo Robbie tenía razón. Entre ese Max y yo hubo algo. Sí, claro, claro. Y fue un hombre feliz. ¿Qué un hombre feliz? Ese tipo es un aterrante que le propuso casamiento a mi hermana. Andaba persiguiendo a las pensionistas y me decía cosas lindas a mí. Mientras tanto, con razón delfín está tan enojada conmigo. Bueno, yo pensé que si íbamos a salir te lo tenía que decir. ¿No? Bueno, ¿te acordás? Dique 4, Puerto de Olivo. No, no, no. No voy a ir. No, no. Tengo que ocuparme de los chicos. Tengo un montón de cosas que hacer. Es un paseo en yate nada más. Son un par de horitas. Los chicos están invitados también. Y perdoname por la mentira. No, está bien. Está bien, no te preocupes. Bueno, pero una vueltita más. Bueno, nos vemos, Julio. Veamos de las fantasías. Chao. Mami. Estoy acá por lo de la clausura del gym. Sí, bueno, pobrecitos. Estuvieron mal, pero por lo menos trataron de hacer algo bueno. ¿Por qué me preguntás eso? Es obvio que Max. Si está de viaje. ¿Cómo? Estoy sola. ¿Cómo voy a saber a dónde está Florencia, mamá? No seas ridícula. No, dejá que de los pensionistas me ocupo yo. No, sí, yo me voy a ocupar si Florencia no sirve para eso. Qué mala que sos. Sí, yo sé muy bien que hubo algo fuerte entre Florencia y Máximo. Pero qué, qué importa. Él me propuso casamiento a mí. Yo creo que es porque me ama. Me ama con todo su corazón. Bueno, mami, ¿sabés qué? Yo me voy a ir a casa porque lo extraño mucho. Mándame duro la espalda de cuánto que lo extraño. Sí. No, me quiero ir. Quiero estar cerca de sus cositas, de todo. Bueno. Bueno, mamá. Te adoro. Me voy a ir porque lo extraño. Chao, mamá. Chao. Ay, ¿por qué no me escribís, negrito lindo? ¿Dónde estás? ¿Por qué me clavás de esta manera? Eh, igual yo ya me iba. No sabía que estaba acá, no sabía problema. No, no te vayas, chiquito. Esperá, podemos platicar, conversar, conocernos, intercambiar culturas. ¿Qué te parece? Yo te voy a enseñar dónde está la lengua. No, no sabía que mi tío cumple años, me tengo que ir. No, mi vida, escuchá. Pablito clavó un clavito. ¿Dónde clavó él? Seguí buscando nuevos, ¿eh? Te tengo, bruja. La pichucha. Agua. Pichono, ¿qué estás haciendo en cuatro de a mano? Eh, estoy haciendo un trabajo para con en la compu, pero chaval, ¿eh? Esto es mucho mejor que la baranda de Martín. Ah, pichono. ¿Por qué no agarrás cepillo y fregar usted bien fregado? ¡Sas, as, 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 as! Grita, ¿por qué no te metés en tus cosas, eh? ¿Por qué no te metés en tus cosas? Porque chiqueras suyas son responsabilidad mía, ¿entendés? Escóndeme decir que tenía mano dura con usted. ¿Qué decís? Si Max se re piola, mirás y te va a decir eso a vos. Cállate la boca, me tenés cansado, eh. Matincito. Pero anda a meterse en tus cosas, no te soporto más, Grita, hablaste. ¡No, no, 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 no. ¿No se puede saber por qué grita tanto, señorita? ¿Necesita algo en especial? No, no necesita nada. Voy a ir a pasear con mi amigo el plomero y mis chiquitos en barco. Ah, pero qué bien. Bien. ¿Y se puede saber quién es esa persona tan especial y a dónde piensan ir? No, no se puede saber. ¿Por qué no metés la nariz en los trapitos sucios de tu jefe? Por eso le digo. Yo le diría que le diga a su amigo tan especial que tenga mucho cuidado a dónde la piensa llevar y cuánto van a tardar. ¿Y vos quién sos para decirme qué le tengo que decir a mi amigo? Nadie. Pero dígaselo igual. ¡Chicos! ¡Van a bajar! ¿Qué tal, linda corazón? ¿Qué lindo color es que tenés? ¿Lo viste, Max? No, no sé dónde está Max. No lo conozco. Me tienen harta con ese tipo. No me hagas ese jueguito a mí. ¿No lo tendrás a ver escondido abajo de una pollerada? ¿Qué pasa? Que yo soy una torranta como vos. Ay, querida, por favor. No te hagas la mosquita muerta. Conozco perfectamente a las minas como vos, que son las peores. Pero es que te peines la peluca de un paseo. Ay, no te tengo miedo. Decime dónde está Max. Decime dónde está Max, turra. ¡Eh, Pacha! Pacha, ¿qué pasó? Eh, perdón. ¿Qué? Nada. Nada, un poco de espuma. Tuve una chidiente en casa. No sabés, me crucé con el héroe. Me dijo, vos sos un tío. ¿Sabés qué? Me quedé sin agua en mi casa. Dejé abierta la puerta. Yo me voy a duchar. No te molesta. Bueno, bueno, bueno. ¡Papále un poquito! A vos te estaba buscando. Vení para acá. ¿Dónde tenés escondida a mi hija? Volvé a decirme turra y te dejo tuerta para toda tu vida. No, no te voy a decir turra. Te voy a decir pedazo de turra. ¡Ay, atorranda de cuarta! La única vez que voy a tener que soportarte a vos. ¡Ay, qué no me pasa acá! ¡Cusa! ¡Ay, qué no me sigo! La cornuda consciente presente. ¡A mí ya tenemos todo estérica! ¡Eso es así! ¡Vamos a decirle que tengo unas ganas que voy a aprovechar para dejarte en peca. ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué está pasando acá? ¡Suéltense! ¡Se van a lastimar el cuero que vi uno! ¡Ay! 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 ¡Ay, mi vida, pobrecita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Atrifurca! ¡Parece una guerra de Bedea! ¡Ay, mi intimidad! ¡Mi intimidad! ¡Se va de esta casa! ¡Ya! Nos vamos, sí. Pero antes voy a hablar con la señorita Dominech y le voy a presentar las quejas por el maltrato. ¡Presentales cinco libros de quejas a la Corte Suprema de Justicia! ¿Qué nos importa? ¡Son unos pesados! ¡Váyanse de acá ya! ¡Sí, váyanse! ¡No nos aguantamos más en nuestra casa! ¡Se van! ¡Se van! ¡No es un lamentable! ¡Y vas a su natura! ¡No! ¡Pará! ¡Pará! ¡Pará un poquito! No, no te ofendas, no te ofendas. Yo creo, chiquita, que tendrías que pensar en pagarme los servicios apretados, ¿no? Porque yo hice... ¡Pero salí a acá, pobre tona! ¡Ya vos no te doy un centavo más! ¡Pabla! ¡Vamos! ¡Jelly! ¡Mi vida! ¡Querida! ¡No te vayas! ¡Vayan, vayan! ¡Y vos no sabés lo que te perdiste, estúpido! ¡Y ustedes dos! ¡Alí! ¡Ustedes dos, mamerta! ¿No se dan cuenta lo que hicieron? ¡Ahora se fueron! ¡Nos dejaron sin un cobre! ¡No tenemos ni para tomar una copita! ¡Ni un poco de arroz! Bueno, bueno, está bien. Puede ser que a lo mejor quizá nos equivocamos. ¡Claro! Nos fuimos de mambo, pero bueno, yo no voy a permitir que me agregan en mi propia casa. ¡No, no, no, no! ¡Totalmente! ¡Eran insoportables! ¡Mamá, ya vamos a ver de dónde sacamos la plata! ¡Florche tiene razón! ¡Sí! ¡Florche, usted tiene razón! ¿Qué es lo que estás diciendo, chiquita? ¿Qué te pasa? ¡No! ¡No, nada! ¡Nada! ¡Nada! ¡Tiene que tener razón! ¡No! ¡Estás jugando con fuego! ¡Eso! ¡Y te vas a quemar! ¿Qué pasa? ¿Ya te olvidaste de la amenaza que te hice? ¡Florche! ¡Tené cuidado con lo que hacéis, porque la que va a salir lastimada vas a ser vos, ¿está claro? Yo te avisé y vos no me escuchaste. ¡No, no, no! ¿Qué te avisé? ¿Dónde me escuchaste? ¡Ladrona! ¿Se fueron los pensionistas? Sí, ¿qué pasa? ¡Una mansión sin pensionistas es una mansión feliz! ¡Buenas tardes! ¿Cómo? ¿Qué pasó con los pensionistas? ¡Se fueron, señor! ¡Somos libres! Bueno, bueno, después me explicás. Ahora necesito que vayas y prepares un bolso con ropa que no puedo entrar a la casa. ¿Cómo? Está bien, disculpame por los nervios. Ok, pero te pido por favor que me entiendas. Mi hija se fue de Alemania sola. Y yo no sé dónde está. Seguro que te vino a ver a vos. Yo te entiendo, yo te entiendo. Estoy tan sorprendido como vos. No sé de qué me estás hablando. Por favor, comprendeme. Estoy desesperado. Soy su padre. Mi mujer está a miles de kilómetros de distancia y está muy angustiada. Así que te pido por favor, decime la verdad. Pero no, si te estoy diciendo la verdad, me tenés que creer. No, no sé, no entiendo. Alemania, no te hagas el vivo porque ella está acá. Yo hablé con ella. Así que decime dónde la tenés escondida. No, tío, no, no puede ser. Olivia no puede estar acá. Es imposible que Olivia esté en la Argentina, ¿no entendés? Yo te voy a decir una cosa. Vos no tenés la menor idea de lo que puede llegar a ser un padre por su hija. Así que tenés mucho cuidado porque te voy a estar vigilando, ¿me entendés? ¿Qué haces acá? Vení a tratar de mejorar las cosas entre nosotros. Pero ya veo cómo viene la mano. Vos no me cortaste el rostro porque yo te mentí, sino porque volvió tu amorcito. Mentiroso. Pará un segundo, pará. Hacha, ¿me escuchaste? ¿Eh? ¿A qué? ¿Parece que Olivia está acá? ¡Emarito, genio! Me preparaste el bolso en el lugar indicado. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué haces acá? ¿Qué hago yo? ¿Qué haces vos acá? ¿Qué haces yo? Si yo vivo acá, vos sos el loco acá, ¿eh? Sí, bueno, está bien. No me digas nada porque con todo lo que me dice Greta ya tengo para este año y para el que viene. Ya somos dolos incomprendidos de la disciplina prusiana. A mí también Greta me tiene palo y palo. No me deja vivir esa tipa. Martín, ¿no se te estará haciendo un poco la mano con esta rebeldía? No, querido, yo sigo la moda, ¿me entendés? Es que nosotros dos somos muy iguales, ¿eh? No, yo me baño, vos no. Bueno, pero en otras cosas, ¿me entendés? ¿Sabés qué tendríamos que hacer? Irnos bien lejos. Hacer Boeing 757, destino Ibiza, Dinamarca, Suiza, donde todo está barba, no tendrán ningún problema. Pero, 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 ¿qué estás diciendo? Que nos vayamos bien lejos los dos solos. Martín, Martín, ¿sos un genio? Martín, ¿sos un genio? ¿Vos te irías conmigo? ¡Pero por supuesto! Sí, claro. ¿Dónde se van a hacer dos? Eh, me voy de viaje con Max, solo. ¿Y yo? ¿Por qué? ¿Vos también, Tommy? ¿Vos también? Claro. ¿Y Flor, Greta, Rol... No, no, yo no puedo vivir sin ellos. Bueno, bueno, yo me... De que vayan todos yo me voy a encargar, ese no es el problema. ¿Y las clases, el colegio, mis amigos? El cuadro de mamá. Chicos, escúchenme. Todo lo que ustedes necesiten para ser felices, yo se los voy a dar. Ahora me tienen que ayudar a convencer a Flor para que viaje con nosotros. Eh, sí, bien, pero ahí va. Por lo gasorrino que a ver en cocina me parece que Matincho está hacia acá. Ay, esta tan difícil es de entender que nunca me voy a bañar, nunca. Bueno, bueno, basta, basta, basta. ¡Ah, esconde! Eh, sí, vos, Tincho, andá, date una ducha y vos arriba. Sí, señor. Vamos. ¡Qué obediencia! ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está tramando usted, pichononos? ¿Qué? 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 ¿Ya? Está bien, si te calmás, yo te voy a contar todo. A para nada de mentiritas, ¿eh? Nada de mentiras. Me voy lejos con Flor y con los chiquis. ¿Y ya? Sí. ¿A dónde? Sí, 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 muy, muy lejos, a un lugar donde podamos ser todos felices y después mando a buscar a los mellis. ¡Ah, me caiga y no me levanto! ¡Usted está loca! ¿Qué decían? ¡Fogace! Sí, vos pensás que estoy loco, pero hay una voz adentro mío que me dice ¡Andate, Max, andate, andate! Es la única oportunidad que tienen para ser todos felices. ¿Qué me decís? A mí había una voz adentro que me decía ¡Nain, nein, andate! ¡Holi! ¿Qué haces así de acá? Me venía a bañar. ¿Cómo? No, 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 no. Tu viejo estuvo recién en el gimnasio. ¿No podés? Le dijo de todo a Franco. No. Hoy fachice mal, ¿no? Yo entendí bien. Olivia está acá. Es lo que te estoy preguntando a vos, Nico. ¿Dónde dejamos el tablo? ¿Qué es eso? Escucháme una cosa que raro que Olivia no llamó a Valentina, ella me hubiera dicho. No será un verso del tío. No, no, no. ¿Qué va a ser un verso? Si el tío está como loco, me amenazó a mí, mal. Ahora, ¿para qué vino Olivia acá? ¿Y si vino, cómo no me va a avisar a mí? Tenés que hablar con Franco ya. Ay, digo yo, ¿cuánto saldrán esas camaritas para chatear? Muy caras, che. Hay una cosa, ¿no? Cuando te ve el del otro lado, te ve con cinco kilos de más, como dicen las estrellas de la televisión, me voy a dar a comprar una cámara que adelgace. ¿Qué importa a mí eso? La tengo a la Cardo besuqueándose con Maxi y vos me preguntás cuánto engorda esa cámara de portería. Bueno, che, la felicidad de tu madre también importa. Y a mí la Cardo también me tiene podrida. Hay que re-destruirla. Y encima sin Jenny nos quedamos. Vamos, a vos te parece decir un cobre. ¿Qué, Pacho? ¿Cómo que se fue mi Jenny? Sí, se fue mi Jenny. No, te la puedo. Porque la chiquita estúpida y la Cardo sacaron a todos los pensionados de acá. O sea, nos quedamos en la lona, a vos te parece. Hija, ¿cómo y por qué nos hacés esto? ¿A vos qué te importa? ¿Qué te metés? Bonnie. ¿Sí? ¿Me conseguiste la que te pedí? Por supuesto. ¿Sí? Cuidadísimo. Sí. Viruela turca. Grande, pa. Hoy se viene la viruela turca. ¡No! ¿Y eso? ¿Qué haces? Es que pisa, pisa. Ayudame, dale. Yo no puedo andar por acá, Facha. Estoy haciendo las cosas muy mal. Oli, ¿qué vas a hacer con tu papá? Te va a llamar al celular y te va a ubicar. Ya lo hizo y por eso lo apagué. No sé, me siento muy presionada por mis viejos. Y yo necesito pensar. Si estoy en Alemania, quiero estar acá. Y si estoy acá, siento que me tendría que haber quedado allá. No sé, no sé qué voy a hacer de mi vida, te lo juro. Y encima te traigo problemas a vos. Oli, yo si querés te podés quedar en mi casa y sabés que yo sería feliz. Pero yo te lo estoy diciendo por vos. Tu viejo te va a empezar a buscar por todas las casas de los chicos del grupo y va a venir a la mía y te va a encontrar. Hoy mismo me voy. No, no, no. Vos no te vas. Vos dejame a mí y yo voy a buscar un lugar donde te puedas quedar, ¿ok? Nico, pará, 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 pará. Pará un segundo, pará un segundo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo tendría que ir a hablar con Flor, con Greta, a ver si la vieron a Olivia o no. Bueno, está bien. Yo me voy a quedar acá a ver qué falta para la noche. No abramos acá. Si Max pidió que no lo abramos, no lo abramos y listo. A ver, explícame. ¿Qué problema tenés? ¿Por qué no te entiendo? Lo querés, lo odiás, ahora lo respetás como si fuera otro padre. ¿Qué tenés en la cabeza? Es lo que hay que hacer, créeme, es lo que hay que hacer. Por favor, no abramos el papo a espaldas de Max. Está bien. Chicos, ¿y esos bolsos? ¿No vamos a dejar con Max? Con el plomero, que es lo máximo. Con el plomero, pero si yo les venía a decir que nos había invitado a un paseo en barco. No, lo que pasa es que ya nos preguntaste, Flor, y te dijimos que sí, claro. ¿Yo les pregunté? Sí. Ay, chicos, qué horror, qué vieja que estoy. ¿Y qué? ¿Y esos bolsos son para el paseo de esta tarde en barco? Sí, sí. ¿Esos bolsos tan exagerados son para ir a paseo de esta tarde? Y Flor, por el tiempo, ¿viste cómo está que cambia cada dos por tres? Hoy nos fijamos en el internet y decía, ojo con el tiempo, llévense mucha ropa. Y si van a navegar, peor. Terrible, vos deberías hacer lo mismo. Claro, mucho. Pero, por la duda. Vos cargás ropa. Bueno, yo me voy, ¿eh? Pero todavía no salimos, te vas a bañar, ay, gracias a Dios. Nunca voy al sótano. ¿Al sótano? Qué sucio. Qué raro es este, chicos, en el sótano yo tengo el flicky y te olvida. Dices, ¿no estaremos todos locos en este lugar? No, nada, que... Escuchame, Flor, ¿a vos no te gustaría el plomero, vos, Martín y yo, en un viaje interminable? Ay, sí. ¿Tú estarías ahí? ¿Tú estarías en el océano? Sí. ¿Comiendo, paseando? Sí. Vos estás loco, Tomás, que me decís, cualquier cosa me decís, me, 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 me... Por favor, ¿qué me importa a mí? Me tuve a fumero. Me veas como tú, tal plomero. ¿Qué? Que no nos voy a olvidar mi chocolate, que está maravilloso, que está muy buenísimo. Ah. Hola, Tomatito, qué rico, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Y nos vamos a votar a ciertas personas que no tenemos ganas de ver ni de escuchar y nada por el estilo. ¿No entendiste la indirecta, querida? ¿Cuál? ¿Qué queremos ver acá, Dere? Ah, no, bueno, quería ver cómo estamos. ¿Estás bien, entonces? Sí, está bien. Yo, yo, Tibarro, vamos a ir a pasear. Bueno, ¿de fin a ver? Pues sí, está bien. ¿Pero qué no? ¿Qué cosa? Viene y se mete en el cuarto. Menos mal que nos vamos de paseo. Así no tenemos que volver a verle la cara, por lo menos. Por esta tabla. Greta, yo no puedo dejar pasar esta oportunidad de ser feliz. Además, los chicos me apoyan, están contentos. No, ni aunque colgara canasta de chucrut e ir a vender a estación Retiro, miro a probar semejante locura de fuga imposible. Yo, en el fondo, sé lo que estás pensando. Ni fondo ni frente. Si usted disfrazá de plomero, engañá a Floricienta, eso no está bien. ¿Qué estás haciendo vos? ¿Y esto tan lindo? ¿Dónde salió? Ay, ¿por qué tengo este flick? Tío, así, esta sensación, la misma que tengo cada vez que Delfina se acerca a alguno de mis chiquitos, ¿no entiendas por qué? ¿Y Flor, lista para zarpar? Lista para zarpar. Espero que te caigas del barco y que te pegues un buen baño de una vez y te sacases el olor a zorrino que te... Ay, 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 Flor, la gente confunde mente libre con irracionalidad, ¿eh? Por favor, enfoca tu mente en el viaje, ¿sí? Todavía no hiciste el bolso. ¿Pero qué bolso? No te ilusiones, es un paseíto, nada más. Eh, Flor, Flor, vos tenés que llevar ropa para las cuatro estaciones porque vos viste cómo está el clima hoy en día que cambia cada dos por tres, ¿sí? Sí, encima... Así que llevamos toda cualquier tipo de ropa, ¿ok? Terminamos el bolso, ¿vale? Sí, ya lo termino, ya lo termino, me voy a ver con don Julio Manzanar. Ay, con esos ojos que tiene, con esa boca de pila, con esa... Permiso. Segundo. Sí. ¿Qué hace acá? No, quería saber si Max te dijo toda la verdad. No, no me dijo toda la verdad porque no lo pude conocer porque parece que se fue de viaje ahora encima. ¿Y que el plomero no te dijo nada? Perdón, pero no me parece que me tenga que preguntar qué hablé o dejé de hablar yo con el plomero. No, no, pero habíamos quedado en que te iba a decir toda la verdad. Bueno, está bien, sí me dijo, me dijo que no era de cuna pobre, como me había dicho, pero bueno, qué sé yo, tampoco es un petado. Pero no, te sigue enredando. Bueno, lamento que te enteres de esta manera. Me parece que no es lo mejor, pero ese plomero que vos pensás que es el plomero no es el plomero. Ese plomero, ¿sabés quién es? Es Max, la persona que vos no recordás. ¿Qué? ¿Qué me está diciendo? Te estoy diciendo que el plomero es Máximo, calderón de la olla. Usted se tomó todos los licores. No, no me tomé nada. No, 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 es Máximo. ¿Cómo va a ser Máximo? Porque son dos personas distintas. Porque el plomero es un uruguayo divino, amoroso, sincero. Y Máximo es un turro que desaparece. Pero tú estás tan segura, Florencia, por favor. Porque sí, porque sé ver el corazón de la gente. Porque sé que el plomero no me miente. No, no. Solamente por eso. Estás equivocada. Yo ya te avisé y me lo vas a agradecer. No, ¿sabés lo que le voy a agradecer? Que se retire. Porque odio a la gente que habla de la gente que no está. Y encima inventa cosas. Así que, por favor, váyase de mi cuarto. ¡Gracias de Dios! Gente que estudia para decir mentiras. Hay otra vez el felquitense. ¿Qué será? ¡Vos estás loco! ¡Vos tenés en la cabeza! ¡Vos tenés! ¡Vos tenés! ¡Cagá a la máquina! O peleá ordenadamente o callá para siempre. Yo les estoy diciendo que si consiguen un poco de plata, podemos pasar una tarde fría. ¡No! ¡No! Vos te estás aprovechando de lo que le está pasando a Florencia para hacer tu juego sucio. Vos sabés que no es así. Que Flora es lo que más amo en este mundo. Yo trato de hacer las cosas lo mejor posible. Como un hermano mayor. Eso. Vos no sos ni la sombra de lo que fue mi hermano. A ver, chicos. Yo también estoy pensando en ustedes. Lo que quiero es que podamos rehacer la familia, pero lejos. Máximo, no cuentes con nosotros. No, vamos. ¡Greti! Ya. Greti, escúchame. Voy a salir con el plomero un rato porque no me gusta nada. Como define, está mirando a los chiquitis. Así que... ¿Te va a ir bien? Ya. Me pagás o no me pagás. Voy a preparar el bolso y salto. Ya. Viste. Viste, viste que contenta que estabas. Ya. Y preocupada también. Aunque Pichona no está de acuerdo, me ayuda. Toma. Acá para comprar una probadita para los chicos y cuidado con lastimar a Floricienta. ¿Está claro? Grito, grito. ¡Ah, buenas tardes! ¡Ah! Quiero acariciar tu beso pico. Ardo en deseos de conocerte. Tu admirador secreto. Román, te digo. A ver si me escribió el negrito. ¡Ay, qué emoción esto de internet! ¡Cómo me gusta! ¡Ah! ¡Ah! Un mail nuevo. ¡Ah! Un admirador secreto. ¡Qué ardiente! Un poquito analfabeto, pero... ¿Cómo se llama? Se llama... Román... Tico. Román... Tico. ¡Qué apellido corto, lo único, ¿no? Bueno, mis chiquichiquis, nos vamos a disfrutar de un paseo en barco que le prestaron a mi amigo el plomerín, así que estoy chocha. Sí, pero acá ya acabamos para poder dormir. Digo, por si alguno se marea para que se acueste. Pero no sé dónde estás, ché. Bueno, vamos un ratito y volvemos. No vas a dormir ahí. Va a ser un viaje largo. No, no va a ser un viaje largo. Volvemos antes de que oscurezca, chicos. En serio, quédense tranquilos. Vamos yendo. Acá tendrán sanguichotes de salchicha con chucut para pichonos por si tener hambre en el viaje. Ay, gracias, Greti. Pero los comemos a la vuelta porque vamos un ratito nada más. Es más que nada para airearnos, para despejarnos. La bruja está muy tranquila. Tengo miedo. ¿Todo bien? Veo que van a salir. ¡Alto ahí! ¿Qué te importa? No te acerques a mi chica porque te destruyó. Ay, qué divina. Cardito y Munda. Quería saber si los salvagines se sentían bien. ¿Están bien? Sí. Tomasito, ¿vos estás bien? ¿No te pica nada? No, me siento bárbara. ¿Estás segura? Sí, estás segura. ¿No te querés bajar? No te ves urbitaria. ¿No tenés algo? Vamos, chicas. Munda, te voy a estar bien. Yo no. No cuidarse mucho, por favor. ¿Sí? Sí, que... Y usted también, Floricienta, mi nieve, ni una pasote para vieja. Greta, cuidarse mucho y cuidar mucho a pichononos. Mi corazón está sobrecargando de tristeza, pero no importa porque en mí no salió palabras. Usted sea todo hora del mundo para mí. Leti, está bien. Gracias. Vamos yendo, chicos. En un ratito volvemos. En un ratito nos encontramos. Ya, me va a tener que querer mucho usted y me saber que usted en este momento está odiando a todos los adultos de la familia, pero tiene que saber que Greta resonga mucho, que Greta, hasta los tuétaros usted, porque quería que usted saliera un adulto feliz, matudo. ¿Entendés? Perdóname. Perdóname, Leta, si te maltraté, no fue mi intención. ¡Llegó! ¡Chico! Se hace tarde, vamos. ¡Ah! Que sea lo que Dios te haga. Al estúpido de Bonilla, cuando lo agarre, lo reviento. Ese infío también me pica todo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, mi ala! Y el estúpido del enano ese de porquería, no le pasó nada. Lo voy a matar, me pica. ¡Hola! ¡Max! Delphi, Delphi, te quería saludar, estoy acá en Cricolagán. Te extraño mucho. Sí, sí, yo también, yo también. Y te quería avisar que tal vez me quede unos días más para hacer unos trámites. Sí, mi vida, pero yo no sé si voy a aguantar. Vas a estar muy bien, ya vas a ver. Sí, sí, mi amor, es que te extraño. Sí, 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 vuelvo lo antes posible, pero ahora te tengo que cortar porque tengo una reunión importante. Delphi, Delphi, escúchame. Quería decirte que te aprecio mucho, que para mí sos una gran mujer. Que valés oro. Y que nunca te voy a olvidar. Pareció a mí, estaba así, culpazo. Como, despidiéndose. Y la cardo. La cardo se estaba yendo con esos mocosos de acá. Con bolsos y con cosas. Tengo que frenar a la cardo. Tenemos que volver a abrir al gimnasio, tenemos que volver a armar ese pavo. Sí, pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Porque acá me cómo, porque no entiendo. Vamos con los jueces, vamos a un programa de televisión. No hacerle caso a Max, viejo. ¿Por qué le tienes que hacer caso? Te podés decir, porque me pone nervioso. Que sí, que no, que blanco, que negro, que máximo, que máximo no. No, no, ya me decidí, Max, no. Bueno, yo voy a llamar a algún amigo mío, a ver si te podés quedar en su casa, ¿está bien? Igual no te preocupes, yo te voy a llamar para si te están tratando bien, si estás comiendo, si estás en la brigada. Bueno, mire, gracias, en serio, gracias. Pero, te juro que me siento re mal, yo no quiero meterte en todo esto. No, a mí me encanta que vos confieses en mí. Max, no, ¿cómo le va a hacer eso a Florencia? ¿Cómo le...? No le avisamos a Flor. Hay que avisarle a Flor. ¡Para, para, calmate, calmate! Sí, hay que avisarle a Florencia, a la estafó. ¿Cómo le va a hacer eso? ¿Quién se cree que es? Igual me parece que vos tendrías que decirle a Franco, ¿viste? Yo no sé cuánto tiempo más te vas a esconder. No, no, no quiero que me vea ahí. Menos ahora, que está empezando una historia, yo no quiero meterme. Además, si esto fuese al revés, ¿Florencia haría lo mismo conmigo o no? ¡Franco! Vení. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Te podés calmar, por el amor de Dios, calmate! Me hizo caso. El señor me hizo caso. ¡Francate, va! ¡Francate! Bueno, acá estamos, don Plamero. Bueno, por fin el Plamero se decidió a tapar algunas pinchaduras y arreglar las cañerías, ¿no? Sí, sí, ya van a ver que todo se va a arreglar. Los caños, las pérdidas, todo. ¡Promero su capo! Bueno, bueno, después hablamos de plomería. Vamos yendo, dale, que nos vamos a gozar. Vamos, un paseo cortito, ¿eh? Me desperté llorando, porque no volvías. Mi condorito, la acción. Que no llegaba a tiempo, quizá, quizá tu despedida. Las lágrimas saladas, mojaban mis mejillas, mi carita empapada, los sueños, los sueños que moría. Te siento en ese beso que no fue, te siento en las ausencias, te siento en los escombros de este amor que me llenó de penas. Te siento en el olvido, te siento en el recuerdo, te siento en cada parte, te siento en todo el cuerpo.